¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al nuevo vídeo del canal, el canal de Shala Sensei y hoy os traigo un nuevo vídeo de... Tutoriales para aprender a jugar a Dragon Ball Super Kart Game Eso es chavales, aparte de los conceptos básicos que ya aprendimos en el vídeo anterior debemos saber que Dragon Ball Super Kart Game se compone de 3 tipos de cartas necesarias para poder jugar una partida contra nuestro rival Estas 3 cartas de las que estoy hablando son las siguientes Leader Kart, Battle Kart y Extra Kart Y hoy os voy a enseñar cómo son estas cartas y las partes de las que se compone cada una de estas cartas y más adelante, en siguientes vídeos, nos adentraremos más profundamente en cada una de ellas para que aprendáis más al detalle cómo funcionan y qué debemos saber de ellas para poder jugar una partida Las Battle Kart Vamos a conocer en primer lugar las Battle Kart, ¿de acuerdo? Esto de aquí es una Battle Kart la cual se compone de las siguientes partes, chicos Tenemos el coste de energía necesaria y el color de energía que necesitamos para poder jugar esta carta en el campo de batalla Tenemos aquí su coste de combo el cual utilizaremos para poder potenciar nuestras otras Battle Kart con esto de aquí Por otro lado, tenemos escritas las habilidades que hace esta carta con ciertos requisitos que debemos cumplir para poder hacerlas Y por último tenemos el poder de esta carta, el cual utilizaremos para poder atacar y defender a nuestra Leader Kart Saber, chicos, que hay una infinidad de Battle Kart diferentes las cuales nos podemos encontrar en este juego Cartas como podréis ver con habilidades, cartas sin habilidades, cartas con un coste muy reducido de energía, cartas con un coste muy grande de energías Pero esto, como os he explicado, ya os lo explicaré en siguientes vídeos para profundizar más en ella Las Extra Kart Las Extra Kart, chicos, son cartas muy poderosas que nos ayudarán a tomar el control y poder generar la estrategia que estamos haciendo para poder ganar a nuestro rival Esto de aquí es una Extra Kart Como podéis ver, chicos, al igual que las Battle Kart tienen un coste de energía que necesitamos pagar para poder bajar esa carta y poder utilizar su habilidad que viene escrita en este recuadro de aquí, al igual que las Battle Kart Lo que sí que podéis ver, a diferencia de las Battle Kart, es que no tienen ningún tipo de poder puesto que no son cartas que se utilizan para atacar o para defender Simplemente utilizaremos su habilidad y automáticamente se nos irá a la Drop Area Las Leader Kart Y por último, chicos, la carta más importante de la baraja es la Leader Kart Esto de aquí es una Leader Kart Esto es una carta la cual, a diferencia de la Battle Kart, podéis ver que no tiene ningún coste de energía puesto que es una carta que la tenemos desde el inicio de la partida en todo momento en el campo de batalla Por otra parte, tampoco tiene coste de combo Como podéis ver, es una carta que, como siempre va a estar en el campo de batalla no podemos combar con ella, puesto que en ningún momento se nos irá a la Drop Area Lo que sí que podemos ver, al igual que las otras cartas que hemos visto es que tiene su propia habilidad, la cual utilizaremos en nuestra estrategia Y toda Leader Kart tiene como última habilidad, la habilidad Awakened Podemos ver que tenemos que cumplir unos requisitos los cuales nos harán hacer que esta carta se dé la vuelta y gane unas habilidades diferentes y un poder diferente Como podéis ver aquí, también es una carta que tiene poder de ataque puesto que la podemos utilizar para atacar y la cual también tenemos que defender de los ataques de nuestro oponente Cada carta de Leader tiene su propia habilidad de Awakened Habrán cartas que nos dirán que necesitamos reducir nuestras vidas a 4 o menos y habrán otras que nos dirán, por ejemplo, que necesitamos reducirlas a 6 o menos Por otro lado, cada carta Leader tiene su propia habilidad de Awakened en el sentido de beneficios para nosotros Por ejemplo, esta carta de aquí nos dice que cuando reducimos nuestra vida a 4 o menos podemos hacer el Awakened y podemos robar dos cartas para tenerlas en nuestra mano A diferencia de esta de aquí, que nos dice que cuando hace el Awakened podemos coger dos energías que hayamos utilizado y ponerlas otra vez en Active Mode para poder volver a utilizarlas Como bien os he dicho antes, chicos, no os preocupéis porque haré otros vídeos en los cuales nos adentremos más profundamente en las características de estas cartas y podamos conocer más a fondo cómo utilizarlas y cómo sacarles todo el partido en nuestras partidas contra nuestro rival Así que bueno, chicos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí No os perdáis los siguientes vídeos Como os he dicho, serán mucho más explicativos de todo esto que hemos aprendido hoy Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal y tocar la campanita para las notificaciones en siguientes vídeos y nos vemos en el siguiente, chicos Un abrazo